Viernes 30 de septiembre, en la sesión de tarde, de 15.30 a 16.04, REUSE, Indicar derechos de autor y licencias sin morir en el intento, con Lina Ceballos, de FSFE. De 16.20 a 16.35, KDE España, con José Millán Soto, de KDE España. De 16.40 a 17.25, Subtítulos y KDE, por Juan Febles, editor del podcast Linus en remoto. De 17.30 a 18, Cómo llegar a KDE, con Claudio Cambra, desarrollador de Calendar, y a las 18 horas, ceremonia de clausura.